Buenas, les voy a pedir que vayan tomando asiento, gracias. Bueno, antes de dar la palabra a la siguiente presentación, comentarles, como dije antes del break, que tenemos varios espacios de consulta hoy en el stand de la CNIC. No sé si me pueden acompañar con la placa. Bueno, ahí ven, para los que estén interesados en realizar consultas sobre estos temas, lo pueden ver obviamente en la página web, ahí tienen el código QR. Y vamos a estar en el stand de la CNIC atendiendo estos temas en esos horarios. Ahora sí seguimos con la siguiente presentación. Como ya les comenté esta mañana, es una presentación especial que queríamos dar cabida en este espacio de la mañana. Y, bueno, le doy la palabra a Ricardo Patara, Esteban Lescano y Jorge Villa, que son los integrantes del ASOAC aquí en la región. Adelante, chicos. Bueno, buen día. La verdad que esta no es una típica reunión informativa, una típica sesión informativa del ASOAC, sino que les queremos contar de un proceso que se está llevando adelante a nivel global y que requiere de la participación de todos ustedes como comunidad. Este proceso tiene que ver con la actualización de un documento que es el ICP-2, que, bueno, es un documento muy importante, que tiene que ver con justamente el reconocimiento de los registros regionales de Internet. Lo dejo a mis colegas del ASO, a Ricardo y Jorge, para que les cuenten un poco más sobre este proceso. Sí, hola. Sí, buenos días. Bueno, este es un espacio donde veo caras de personas muy interesadas en lo que vamos a decir. Por tanto, trataremos de llenar sus expectativas. Aprovecho que tenemos unas personalidades del mundo de Internet. En este caso, bueno, vamos a tener a Ricardo. Ya Esteban se presentó. Vamos a tener a Ricardo en este pequeño espacio de aprender un poquito más sobre el mundo de Internet, que es un espacio para personas jóvenes, es decir, de personas de menos de 150 años. Por tanto, creo que va a ser muy interesante. Entonces, yo le voy a preguntar algunas cosas a Ricardo, que él amablemente nos va a ir contando. Entonces, aquí dice que es el informe del ASO-AC. Bueno, cuéntame, ¿qué cosa es el ASO-AC? Cuéntame. Hola, buenos días. Es un placer estar acá para comentar un poco, no solamente del ASO, pero también de un tema muy, muy importante que vamos a presentar un poco más adelante. Creo que la próxima presentación, el próximo slide, ahí está, que es el ASO y cómo se compone. Bueno, el ASO es una organización de soporte dentro de ICANN. Hay varias organizaciones de soporte, como de los nombres, de los técnicos, y también hay de los números. Y eso nos toca el ASO, una organización de soporte a ICANN en los temas de los números de Internet. Y por eso, una de las funciones del ASO es brindar soporte al directorio de ICANN y todo lo que se refiere a políticas o temas de números de Internet. Pero también tenemos como rol bastante importante la coordinación de políticas globales, que son las políticas que tocan asignaciones desde IANA o PTI hacia los RIR, por ejemplo, la gerencia de los recursos no asignados hasta el momento, y también la función de designar dos directores al board de ICANN. Como se compone el ASO AC, el ASO tiene una parte que se llama Address Council, que es un consejo de soporte al ASO. Y en algún momento se pasa la presentación, pero somos 15. El Address Council es compuesto por 15 personas, pero en ese momento estamos en una situación un poco especial, que no tenemos las 15 personas, y vamos a explicar por qué. Cada región del mundo que tiene un RIR, un registro de Internet regional, indica tres personas para componer el Address Council, dos personas son seleccionadas, elegidas por la comunidad, y una tercera persona indicada por el RIR de esa región. Ahí está la composición. Como les comenté, somos tres en ese momento. En la región de Afrenic vive una situación muy especial, que en ese momento no tienen condiciones de indicar sus miembros, por eso está en blanco. Y además de eso, Enripe, Sander, que está aquí, era parte del consejo y cambió de puesto. Ahora es parte del board de RIR, por eso una vacancia que se va a llenar ahora en la reunión de RIR en fin de octubre. Los demás están ahí, indicados, las personas que están en negro, hay un destacado, son chairs o co-chairs, que ayudan en el proceso de ASO. Muy bien. Bueno, creo que nuestro auditorio ha ido tomando notas, veo algunos tomando algunas notas, así que quién sabe si luego nos pregunten. Entonces, Ricardo, ya que estamos en la comunidad, o en una reunión de un registro regional de Internet, entonces yo quiero que nos cuentes un poco cómo empieza esto de los registros regionales, de dónde sale esto, para tratar de entender mejor el contexto donde nos estamos moviendo. Sí, es interesante que ya mencioné que el ASO es compuesto por personas que son indicadas por los registros regionales, pero ¿qué son los registros regionales? No somos, LACNIC, por ejemplo, es uno, pero tenemos otros, y aquí una línea del tiempo que explica cómo se crearon los registros, cómo surgieron los registros. Los más antiguos, por ejemplo, RIPE NCC, es importante destacar que hay dos palabras ahí, RIPE es la comunidad, RIPE NCC es el registro regional, el ente que hace la gerencia de los recursos, la administración de los recursos, surgió en 92. Tanto RIPE NCC como APNIC surgieron por movimiento de la propia comunidad de Internet. Los operadores ahí se juntaban, ya estaban más o menos organizados y veían la necesidad de un ente que ayudara en la administración de los recursos de Internet, y así que se conformó, RIPE NCC en 92, APNIC en 93, y después ARIN, un poco más adelante, en 97, en un momento que Internic, que hacía la administración de los hombres de dominio de Estados Unidos, pero también la administración de los recursos de Internet de América del Norte, decidió por dividir o separar a esas funciones, y se creó ARIN en ese momento. Pasado un poco, en 98, surge ICANN, que es una de las organizaciones que yo mencioné, el ASO es un support organization de ICANN, y un poco más adelante, hay ahí una mención a la CNIC y AFRINIC, aún todavía no eran registros regionales, pero ya había un proyecto, ya había comunidad en ambas regiones, hablando y discutiendo la idea de crear la necesidad, la idea de crear un registro regional. Bueno, ya estamos acá en este punto, y como me has comentado, una buena parte de esos registros regionales surgen por propias necesidades de la comunidad. Sin embargo, el proceso, una vez que aparece ICANN, digamos, como organización de coordinación de temas relacionados con números y con dominios en Internet, o sea, ¿cómo pasó luego esto para poder constituir LACNIC y AFRINIC? ¿Siguió siendo un proceso así espontáneo de la comunidad, o se crearon algunas reglas, se creó algún tipo de documentación que ayudó a que ese proceso fuera un poco mejor? Es interesante mencionar que hasta la creación de ICANN, las comunidades se organizaron y crearon con el surgimiento de ICANN. ICANN es la entidad de coordinación de los temas de nombres y dominios, entonces pasa a tener un rol ahí para lo que viene adelante, la creación de los próximos registros. Y ahí tenemos en ese momento, en 2001, la publicación de un documento muy importante en ese escenario, en ese contexto de la creación de los RIRS, y es el foco principal de nuestra presentación aquí, que es la ICP-2, el documento que necesita de actualización. Sí, ese es el documento, la ICP-2 publicada en junio de 2001, que es el documento que en ese momento fue creado específicamente para el reconocimiento de nuevos registros regionales, porque la comunidad ya se movía y ya había un plan, una idea, una necesidad de crear dos RIRS, y ICANN en ese momento era la entidad, la organización que tenía el rol de coordinar la creación de estas entidades. Ese documento fue en ese momento escrito con la coordinación de los RIRS que ya existían en esa fecha, que eran RIP, NCC, APNIC y ARIN, pero también con la coordinación de la ASO a su momento dentro de ICANN. Algunos puntos interesantes de ese documento. Establece cuáles son los criterios que debe cumplir una organización para convertirse en un RIRS. Son 10 puntos, pero voy a mencionar algunos que son claves. Por ejemplo, tener apoyo de la comunidad. Si recordamos que APNIC, RIP, NCC, ARIN fueron creados por la comunidad, se ve ahí que hay un apoyo de la comunidad, una necesidad identificada por la comunidad. Y ese es uno de los puntos que está en ese documento, la ICP-2, para la creación de un RIRS, una nueva región que las personas, la comunidad de operadores de Internet en esta región, soporten la idea y soporten después la entidad creada. Una independencia también para que sea general y atienda a todos los intereses de los operadores. Y un proceso para creación de políticas. Como sabemos, los RIRS tienen el foro de políticas, que es parte de la ICP, o sea, el RIRS, la entidad que quiere convertirse en un RIRS, tiene que tener un proceso para creación de políticas, para administración de los recursos ahí. Muy bien. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con la ACNIC y AFRINIC? Ahí con ese documento que permitía a ICANN evaluar la solicitud y establecer que sí se cumplen con los criterios y se pueden crear los RIRS. Pasó que si volvimos a la línea del tiempo que presentamos antes, ya tenemos ahí dos nuevos RIRS reconocidos. Muy bien. Si puedes adelantar dos láminas. Una más. Ahí está. Y ahí tenemos la línea del tiempo actualizada, ICANN en 98, el documento que mencioné en 2001, y eso permitió que la ACNIC en 2012 y AFRINIC en 2004 fueran reconocidos como registro regional para estas ambas regiones. Y ahí es interesante, importante decir que ambas las organizaciones cumplieron con todos los requisitos que estaban en el ICP. O sea, todos los requisitos ahí, todas las necesidades, las documentaciones fueron presentadas a la ICANN, que analizó y reconoció, indicando que sí se cumplía con los requisitos del ICP-2 a su momento y se creó los regionales de acuerdo con los documentos, los criterios que sostenían a la creación de los RIRS. Bueno, entonces cuéntame, ¿por qué es importante actualizar esos principios 20 años después? O sea, ¿qué ha pasado 20 años después y por qué el ASOAC está involucrado en este tema? Bueno, pasamos, pasado 20 años, mucho se cambió, no solamente en el entorno de la internet, de la operación internet, pero también de la gobernanza, como decimos, la gobernanza, la administración de los recursos, no solamente números, nombres, y eso se refleja de alguna forma en la necesidad de actualizar los documentos. Los desafíos son otros. Si bien que los principios, los criterios que están ahí en la ICP-2 se preservan, que son importantes, se vio la necesidad también de añadir otros principios, por ejemplo, que los RIRS ahí reconocidos se mantienen fieles a los criterios, o sea, siguen con procesos de política, por ejemplo, y otros. Y quizás en el caso más extremo, habiendo la necesidad de, por ejemplo, quitar una organización de la función del RIRS, que esté contemplada en un documento nuevo, que era algo que no había en ese momento, pasados 20 años, en aquel momento, 2001, la preocupación más grande, la principal preocupación es la creación de los RIRS. Ahora, pasados 20 años, como les comenté, son nuevos desafíos, y la necesidad cambia, y por eso la revisión del documento. El NRO nos solicitó al ASO AC que conduciera ese proceso, ese proceso de revisión del ICP-2 junto a la comunidad para escribir una nueva versión del documento. Con eso, fortalecer, mejorar la responsabilidad de los RIRS ante la comunidad como un todo, y eso se dará a partir de un nuevo documento que se escribirá con la ayuda de toda la comunidad de Internet. Eso es lo importante. Bueno, y entonces cuéntame muy rápido cómo tienen planeado hacer todo el proceso. Sí, ahí se ve una línea de tiempo. Eso ya se presentó un poco antes, un poco de eso ya se presentó ahí en mayo, en Panamá, pero hubo algunos cambios, hubo algunos cambios. En 2003, octubre, fue cuando el NRO nos solicitó, y de enero hasta septiembre estuvimos el ASO AC junto con las personas del NRO, trabajando en lo que sería ese documento que tiene los principios, que se debe mantener en una nueva versión del documento, y ahora llega el momento de consultar a todos. Estamos en ese, específicamente en ese momento, octubre, de octubre hasta noviembre, que es el momento que ustedes, la comunidad como un todo, pueden brindar sus opiniones con la consulta que se va a iniciar. Terminando la consulta en diciembre, va a ser una revisión de todos los comentarios que recibimos, y a partir de esos comentarios se va a escribir lo que sería el borrador de la nueva versión del ICP-2. Hecho eso, una nueva consulta, ahora sí, con el documento, acerca del documento que venga a sustituir el ICP-2. Bueno, ¿y dónde puedo encontrar yo esa información? A ver, sí. Estos documentos, ese documento de los principios que se deben preservar para escribir la nueva versión del ICP-2, está disponible ya en esa URL, con ese QR code, es posible acceder a ese documento y verificar cuáles son los principios, como les comenté, gran parte de los principios que estaban en el ICP-2, que tenemos hoy publicados, están ahí, se agregó a algunos otros, algunos otros fueron agregados, y se puede consultar ahí en ese QR code, en ese URL. Bueno, yo le agradezco mucho a Ricardo por su explicación, espero que hayan tomado muchas notas y que luego le puedan hacer muchas preguntas, y yo devuelvo la señal a Esteban, nuestro coordinador, para que haga el cierre del espacio. Gracias, Jorge, gracias Ricardo, la verdad que muy interesante todo lo que nos contaron, creo que tenemos la oportunidad de participar de este proceso global, y por eso es muy importante que todos contestemos la encuesta, es una encuesta que no nos va a llevar más de 10 minutos, vamos a tener el QR presente, digamos, a lo largo de los breaks y a lo largo de estos días de sesión, para que podamos contestar. Es muy importante el feedback de ustedes a cada una de las preguntas, que son preguntas que tienen que ver con cada principio, porque con ese insumo, el ASOAC va a seguir trabajando, y como explicaron Jorge y Ricardo, tenemos que elaborar una versión que tome en cuenta todos esos comentarios para poder seguir avanzando. Así que desde ya, muchas gracias por participar, y cualquier duda o consulta, vamos a estar acá en el evento para que nos puedan ubicar y nos pregunten. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. muchas gracias a los tres. No sé si alguien tiene alguna pregunta o hay alguna pregunta remota. Igualmente, como comentaba Esteban, justamente van a estar ellos aquí todas las semanas, así que bueno, si tienen alguna consulta sobre este tema. Y bueno, reforzar un poco, gracias, de vuelta, y reforzar un poco lo que estaba recién mencionando Esteban, lo vamos a estar comunicando, este tema de las próximas semanas, va a estar toda la información accesible en español también, y bueno, animarles a que se sumen a esa consulta, al cuestionario que está público ya. Hoy se publicó toda la información. Continuamos con la siguiente presentación. Gracias. 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 Gracias.